Dos duelos importantes, pero paso por paso siempre, pensando únicamente en el partido del sábado y luego una vez que pase el del sábado pensaremos en el del domingo, pero querer dar dos pasos en un camino de forma simultánea lo único que puede hacer es que te tropieces y te caigas. Considero únicamente el del sábado y luego a partir del del sábado y en función de lo que haya sucedido el sábado plantearemos el del domingo igual o de forma distinta, veremos a ver, pero de momento planteado está el del sábado y nos centraremos única y exclusivamente en el partido del sábado. Siempre decimos que los antecedentes sirven de poco, los antecedentes son importantes para la gente de fuera, nosotros no queremos darle importancia ni mucho menos a lo que ha sucedido hasta ahora y sí que a lo que va a suceder a partir de mañana. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de incidir sobre lo que ha sucedido, pero sí de trabajar sobre lo que va a suceder y para ello intentar hacer un buen partido. Seguro que Palma, respondiendo un poco más a lo que preguntas, seguro que Palma va a venir a llevarse la victoria de aquí y además es un equipo que está en clara línea ascendente a lo largo de la temporada. Del Palma que nos encontramos en noviembre al que nos encontramos después en enero y al que nos encontramos después en febrero, siempre ha ido increscendo y por tanto seguro que ahora mismo está mejor de lo que estaba antes. Por tanto, tratar de hacer un buen partido por nuestra parte para tratar de sumar, si es posible, los dos puntos del fin de semana. ¡Gracias!